¿Cómo logras aferrarte al poder durante 14 años y aún contender para más? En medio de un escándalo a nivel nacional por fraudes electorales, un grupo de políticos se ha unido intentando seguir con su monarquía. Juntos, suman 54 años en el poder. ¡Y quieren más! Se trata del grupo de Gerardo Sánchez, quien busca reelegirse otra vez como mayor en San Luis, Arizona, junto a sus tres jinetes. Traiciones, influencias, contratos de confidencialidad, hasta giros de trama hay aquí. ¡Huevo y chismecitos! En San Luis, Arizona están a punto de elegir a su mayor y a tres nuevos concejales de los seis que son en total, lo que vendría siendo en México su alcalde y tres regidores. El mayor tiene funciones de alcalde, pero no se manda solo. Los concejales tienen que aprobar por mayoría cualquier movimiento que quiera hacer, por lo que debe tener la aprobación de al menos tres de ellos para tener barra libre. No por nada Gerardo Sánchez viene con sus tres jinetes. Se trata de María Cecilia Cruz Ramos con ocho años en el poder, Mario Buchanan Jr. con doce años en el poder y, no jodan, Tadeo Asael de la Hoya con dieciocho años en el poder. Este último pasó diez años en puestos privilegiados y ocho como administrador de la ciudad, haciendo lo que el mayor Gerardo Sánchez le ordenara. Todos ellos suman cincuenta y cuatro años en el poder. ¿Dónde está la alternancia, güey? ¿Dónde está la oportunidad para la gente? ¡Sangre nueva, chingada! Ahorita hay morrillos teniendo su primera vez que no habían nacido cuando ellos ya gobernaban. ¡No, man! Facebook apenas se estaba fundando. ¡Investíguenlo! Instagram ni siquiera existía. No habían sacado ni el primer iPhone. Y estos vatos ya estaban en sus puestos. ¿Pero cómo lo lograron? ¿Cómo logras perpetuarte en el poder durante tanto tiempo? Pero sobre todo, ¿por qué ahora es tan interesante? Pues porque estas elecciones son diferentes. Están ocurriendo en medio de investigaciones federales. Pues han encontrado pruebas de fraude electoral en Arizona. Para votar, enviadas a tu linda casita las boletas. Ahí mismo las llenas y las devuelves por correo. Cómodo, sencillo y fácil, ¿no? Pues no. Para que te des una idea, en San Luis, Arizona, hay registradas 15 mil personas para votar. Pero solamente votan 3 mil. Estamos hablando de 12 mil boletas perdidas. Ya lo cachaste, ¿verdad? Genio. Resulta que políticos mandan a su gente a recoger estas actas casa por casa. Algunos incluso las compran. Luego ellos mismos llenan las actas, obviamente a su favor, y así en bonche van y les meten al correo. Varios portales de noticias han estado publicando sobre este escándalo. Casos como el de Guillermina Fuentes. La exalcaldesa de San Luis, Arizona, a quien se le impuso libertad condicional por recolectar ilegalmente boletas en 2020. Su caso está en proceso de sentencia. Incluso pidió más tiempo para poder dar nombres de todos esos políticos y operadores que estuvieron con ella en este fraude. Todos los socios andan bien nerviosos. Esto no es una teoría conspirativa. Es una investigación activa del gobierno federal en Arizona. Bueno, en todo el país, pero aquí también, donde estos políticos juntos suman 54 años de poder. Miren, yo no estoy acusando de nada a nadie. Solo digo que cuando me puse mi primer peda, estos vatos ya andaban gobernando aquí en Arizona. ¿En un estado investigado por el gobierno federal por fraude electoral? Solo digo. Es más, se los presento. Comencemos con el rey de la monarquía, Gerardo Sánchez. Es el actual mayor de San Luis, Arizona y busca seguirlo siendo. Dentro de las cosas que ha hecho en su monarquía, resaltan unas, pero chuladas. Quiso añadir a Gasden a San Luis, Arizona. Obviamente no lo dejaron, porque wey, wey, intentó meterles un impuesto nuevo solo a los habitantes de San Luis, Arizona. Porque de los impuestos que recaban varias ciudades, se reparten entre ellas. ¿Quién quería recaudar dinero para él solito? Sí, tampoco se lo aprobaron. Dio una orden para que los habitantes de San Luis, Arizona, tuvieran que quitar las mallas sombras que se habían construido en sus casas. En lugar de regularizar y ayudar a la gente, decidió dejarlos como cachorras bajo el sol y todavía prohibió que las volvieran a poner. Ah, pero eso sí, a sus amiguitos no les quitó nada, los dejó como faraones. También ordenó que la gente pudiera hacer máximo solo dos ventas de garage al año y todavía les iban a cobrar por hacerlas. Cobrando suelo el vato. Una de las más polémicas es que decidió quitar a todos los taxistas de la entrada de la línea. ¿Por qué carajos alguien haría esa tontería? Tal vez tenga algo que ver con que los taxis de su amigo Buchanan tienen las oficinas allá al ladito, por lo que ellos sí pudieron quedarse donde mismo acaparando a todos los clientes. ¿Qué loco, no? ¿Qué casualidad? Además que ya se le ha visto varias veces en las sesiones de Cabildo cómo se comporta de manera déspota y le salza la voz a todos los concejales y funcionarios que no hagan lo que él les pida. Entre muchas otras cosas que ya le han criticado antes. Ok, ¿y sus tres jinetes? Mario Buchanan Jr., el familiar de los taxis. Busca su reelección como concejal y seguir siendo un voto a favor de Gerardo Sánchez dentro del consejo. Es hijo de un operador de la empresa taxista que te acabo de mencionar, los que curiosamente salieron beneficiados por este alcalde. María Celia Cruz Ram. Ella surge como el ave Fénix porque ya había sido concejal con Gerardo, pero en las elecciones pasadas por pelearse con este mismo grupito la desecharon. Tuvo que contender por cuenta propia pero perdió. Y ahora, para completar a estos tres necesarios amiguitos consejeros para poder tener la mayoría y el control de la ciudad, la volvieron a agregar a la fórmula. Alguien que ya entiende cómo funcionan las cosas por aquí. Y Tadeo Azael de la Hoya. Este vato ya cumplió la mayoría de edad en el poder. Agárrense que ya es legal. Turo 10 años en puestos privilegiados y 8 años como administrador de la ciudad. Hagan en cuenta que el administrador de la ciudad es el papá de los pollitos solo por debajo del mayor, por debajo del alcalde. Pero mientras era administrador, los consejeros le quitaron el puesto. ¿Qué? Porque querían darle la oportunidad a alguien nuevo. Aunque en realidad dicen que es porque perdió el control. Por seguir las órdenes del patrón, se comenzó a comportar muy prepotente con el personal del ayuntamiento. Tanto así que le tuvieron que contratar asesores. Lo curioso es que cuando le quitaron el puesto a Tadeo, firmaron un contrato de confidencialidad para que nadie pudiera andar diciendo por qué lo corrieron. Así cuidan su imagen y lo protegen para que vuelva a elegirse. Ahora vuelve como candidato a concejal, aparentemente con intenciones de volver a ser el administrador de Don Gerardo. Por eso van juntos. No es casualidad. Quieren ser ellos cuatro para poder tener la mayoría en el consejo, ponerlo como administrador y seguir haciendo lo que ellos quieran con la ciudad. Ah, porque es verdad. Han hecho de la suya. Como en uno de sus festejos donde se apartaron una zona VIP para ellos solitos y sus compas y al pueblo, oíchele, más lejitos. Juntos pero no revueltos. Somos como tú. VIP, pero como tú. La monarquía. Estos cuatro van en fórmula porque lo importante no es llegar al poder, es poder hacer lo que quieras con él. Porque tener poder y no usarlo es como no tenerlo, ¿verdad? Miren, estas elecciones se pusieron interesantes. Son unas elecciones en medio de las investigaciones federales por fraude electoral. Gente perpetuada en el poder jalando junta para poder seguir gobernando. En contra de todos los demás candidatos que sí jalaron como se supone que debían hacerlo. Solos, de manera individual, con sus propias propuestas. Chinga. Gente nueva. Es más, antes de iniciar las campañas, todos los candidatos se juntaron y acordaron tener una campaña limpia. Los únicos que faltaron fueron los de la monarquía, quienes obviamente han estado tirando un montón de videos de guerra sucia usando la misma edición para esos videos que la que usan para sus videos de campaña. Güey, mínimo, cámbienle la animación a las letras, no seas una mona. Así de simple, las pruebas están ahí. No hace falta ser un genio para darse cuenta de lo que está pasando en San Luis, Arizona. San Luis, Arizona va a elegir entre la monarquía de siempre o le va a dar la oportunidad a nuevas personas. Y miren, decidan lo que decidan, yo los quiero mucho. Aquí los vamos a estar esperando por si quieren caerle al golf a comerse un coquito con almeja. ¡Gracias!